El IBEX no ha podido solvar la sesión. A pesar de que el selectivo español ha estado en varios momentos en verde, finalmente ha cerrado con una caída del 0,1%. Ha sido el índice menos castigado del viejo continente. La presión de valores como IAG, Pharma, Maru, Inditex han podido más que el empuje que han ejercido las financieras. BBVA ha liderado las subidas con un avance superior al 5%. Algo menores han sido en Caixaba, Bank Inter y Bankia, que han avanzado menos de un 2%. También se está viendo volatilidad al otro lado del Atlántico. Los principales índices estadounidenses han empezado el jueves extendiendo las calles del miércoles, para luego girarse al verde. Al cierre del mercado europeo reinan las subidas, aunque son leves. Si el SIP500 no consigue levantar cabeza, habrá entrado oficialmente en terreno bajista. Los inversores siguen muy pendientes de Jerome Powell, presidente de la Fed que sigue compadeciendo leves. Gracias por ver el video. Gracias.